¡Suscríbete al canal! El evento se desarrolló en el Salón José Mejía de Querica, en la Asamblea Nacional. Aquí iniciamos. El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, entregó las credenciales al presidente y vicepresidente electos Lenín Moreno y Jorge Glass. El presidente de la República, Rafael Correa, compartió un desayuno con los representantes de las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Expectativa en la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina por la visita del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien recibirá su doctorado honoris causa número 16. En 2016, el sector bananero ecuatoriano exportó cerca de 2.600 millones de dólares. Ubica la fruta como el primer producto exportable no petrolero del país. En lo internacional, el presidente Donald Trump reveló información clasificada sobre el Estado Islámico al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales al presidente electo Lenín Moreno y al vicepresidente reelecto Jorge Glass para que se puedan ejercer las principales dignidades del país hasta el año 2021. Se sugirieron reformas al Código de la Democracia y se invitó a ser corresponsables del fortalecimiento de la democracia y desarrollo de nuestro país. Con la presencia de las autoridades de todas las instituciones del Estado, se entregó las credenciales al presidente y vicepresidente del Ecuador por parte del Consejo Nacional Electoral. Y se cierra un ciclo y expresión democrática del pueblo ecuatoriano en las urnas. Así lo destacaron en la ceremonia. Pero también se precisó la transparencia de dicho proceso a pesar de la bulla mediática protagonizada por actores políticos que jamás formalizaron una sola denuncia. Todo fueron declaraciones a través de los medios de comunicación. Sin embargo, se cumplió una estrategia sistemática para posicionar la idea de fraude. Desde un principio, su estrategia fue ganar con el escándalo lo que no podían ganar en las urnas. Y el descrédito y ataques a la honra se hizo presente principalmente en redes sociales. Y para ello, contaron con ciertos medios de comunicación que difundieron y multiplicaron esas mentiras sin contrastación alguna. Por ello, se planteó la posibilidad de desarrollar reformas al Código de la Democracia. A fin de que en época electoral se garantice esa honra, se incorpore no mecanismos de restricción a la libertad de expresión, pero sí mecanismos a través de los cuales se pueda evitar que se siga dañando la honra de gente honesta en el Ecuador. Pero también es tiempo de iniciar otro proceso, expresó el presidente Moreno. El momento de marchar hacia el futuro, de construir en unidad de democracia un Ecuador para todas y todos. Pero se lo debe hacer, añadió, reconociéndolo alcanzado en una década. Recordemos que en esta década salieron de la pobreza dos millones de ecuatorianos. En esta década se convirtió al Ecuador en el país con las mejores carreteras de Latinoamérica. Que en esta década el país se convirtió en uno de los cinco países con soberanía energética en el mundo. E invitó a ser corresponsables de la democracia y retos que debe enfrentar el país en este nuevo periodo de gobierno. Es hacerlo juntos, es soñar juntos, es tener esperanza juntos y es lograrlo juntos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. También les contamos que Liceo Azuero, asambleísta por sucumbidos, decidió alejarse de la izquierda democrática. Mientras tanto, Alianza País define la integración de las 12 comisiones permanentes y la de fiscalización. Aunque llegó auspiciado por el Partido Naranja, Azuero la mañana de este martes dio a conocer las razones por las cuales decidió alejarse de esta organización política. Por discrepancias con la señora directora nacional, la señora Vilma Andrade, he tomado esta difícil decisión de separarme de izquierda democrática. La IDE, junto a Pachacútic, FEI y Sociedad Patriótica conformaron el bloque de integración nacional, el mismo que según Azuero, siguen firme y con aspiraciones de alcanzar la última vocalía del CAL. Yo sigo siendo parte del bloque de integración nacional, que es una necesidad urgente. Edi Peñafía, el legislador de Pachacútic, por Orellana, asegura que en las próximas horas resolverán el nombre del candidato que postularán este miércoles. Nosotros estamos analizando varios nombres, creemos que todos tienen las cualidades. Aunque esa cuarta vocalía entraría en disputa con la alianza Creo-Suma. Es algo que le corresponde a Creo para cumplir un compromiso adquirido. Todo se resolverá con los votos del bloque de mayoría. Y es en Páiz, donde este asambleísta manavita se resiste a apoyar al candidato que presente Creo. No podríamos darle un voto a una bancada que votó en contra de la ley de solidaridad. Nosotros en la tarde de hoy tenemos una reunión para definir políticamente cuáles han sido los consensos y las convergencias que hemos podido llegar con alguna de estas bancadas. En Páiz también definirán esta tarde cómo quedarán integradas las 12 comisiones permanentes, más la de fiscalización. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa, compartió un desayuno con los representantes de las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional. En este encuentro se ratificó el compromiso de Ecuador de respaldar este proceso. Este 17 de mayo inicia la segunda fase de la mesa pública de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Luego de tres semanas de culminada la primera etapa del proceso, las delegaciones se encuentran ya en Quito. Y por ello este martes compartieron un desayuno con el presidente de la República, Rafael Correa. Para alguien como nosotros es inédito asistir a un evento de estos, no estamos muy acostumbrados, pero lo que queremos manifestar es esto. Durante su gobierno, señor presidente, ha sido una labor de acompañamiento. Su gobierno desde la primera hora y recientemente el presidente electo, Lenín Moreno, en visita que hizo a Bogotá, nos reiteró el compromiso y la hospitalidad. En este marco el jefe de Estado ratificó el compromiso del Ecuador de apoyar todo lo que veabilice el proceso de paz. No es solo la ausencia de guerra, por supuesto, es fundamental, es un paso crucial. Pero paz es sobre todo presencia, presencia de justicia, presencia de dignidad, presencia de igualdad de oportunidades, presencia de equidad, presencia de prosperidad. Y le aseguro que con esas presencias se asegura la ausencia de la violencia. Es por ello que Quito podría convertirse en la sede permanente de los diálogos. Por lo menos, ese es el interés de las partes, quienes han encontrado en el país las facilidades para avanzar con las conversaciones. La primera ronda estaba prevista para Quito, pero nos han tratado también que ya nos vamos a quedar aquí más tiempo. Pero definitivamente en todas las situaciones permanentes. Es probable, es probable, sí, esa es la dirección. A lo que dijimos, bueno, si esto es la voluntad de los colombianos, pues con muchísimo gusto la asumimos. La cita además incluyó un recorrido por el recientemente abierto Museo de Carondelet. Alec Llanos, Ecuador TV. Existe expectativa en la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina por la visita del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien este miércoles va a recibir su doctorado honoris causa número 16, en reconocimiento a su trabajo y también liderazgo tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Este es el campus de la Universidad Nacional de Quilmes, ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires de Argentina. Es una institución de educación superior pública, considerada la pionera en Latinoamérica en implementar la modalidad de educación no presencial y virtual. Este miércoles de esta universidad acogerá al presidente Rafael Correa, quien recibirá el título de doctor honoris causa, el cual será el número 16, con el que se le ha distinguido a lo largo de sus 10 años de gestión presidencial. La comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Quilmes reconoce en el mandatario saliente su liderazgo para gobernar al Ecuador y ser uno de los motores para impulsar la integración latinoamericana. De hecho, estoy de acuerdo con que se le entré un doctorado honoris causa. Me parece que es una figura que representa, al igual que otros presidentes de Latinoamérica, lo que es la unidad de nuestro continente, de América Latina. El neoliberalismo está avanzando y Correa es un tipo que plantó bandera en ese sentido. Y es un tipo que siempre promovió, estuvo en pos de la patria grande. Representantes de docentes y personal administrativo resaltan la gestión que lideró el presidente Correa en beneficio de los sectores menos favorecidos del país, propiciando para ellos mejores condiciones de acceso a educación, salud, vivienda y demás servicios que les posibiliten una mejor calidad de vida. Dirigentes comprometidos con la sociedad, con el trabajador. En este caso, tenemos en cuenta las actividades sociales, el compromiso por la defensa de los trabajadores. Todo lo que estos grandes dirigentes han marcado en los pueblos, no solo de su propio país, sino en Latinoamérica. La ceremonia de entrega del doctorado honoris causa está prevista para este miércoles a las 10 de la mañana, hora local. Javier Ceballos, Ecuador TV. Continuamos con la serie sobre el primer mandatario Rafael Correa. Hoy vamos a recordar sus triunfos electorales y cómo estos dieron paso a la consolidación de la democracia en nuestro país. La plaza de la independencia en el centro histórico de Quito ha sido el escenario de acontecimientos que marcaron en varias ocasiones la democracia ecuatoriana. Diez años atrás, la situación política era inestable. Una etapa marcada por paros, protestas, derrocamiento de presidentes e inclusive congresos convertidos en un rin de boxeo. Una época en la que nuestro país era considerado como ingobernable. Solo basta con hacer memoria. La inestabilidad política se inicia con la salida del poder en 1997 de Abdalá Bucarán. A partir de ese año, el derrocar jefes de Estado se volvió una rutina. En el 2000 fue derrocado Yamil Maguad y en el 2005, Lucio Gutiérrez. Entre 1997 y 2006, los ecuatorianos fuimos gobernados por siete mandatarios y dos triunviratos. Y si tuvimos esa cantidad de presidentes, usted podrá imaginarse, quienes nos escuchan, la cantidad de ministros que esos presidentes tuvieron. El promedio de duración de un ministro me parece que estaba entre tres y cinco meses. ¡Presidente! Parte de los testigos de estos acontecimientos son quienes han heredado, se mantienen en los locales cercanos al centro político del país, el Palacio de Caron de Led. Fue bastante duro lo que hacíamos de cerrar los locales, de irnos pronto. Son personas que con la experiencia que le dan sus años, reconocen que la situación actual dista mucho de lo que tuvo que soportar el país con los gobiernos anteriores, en lo que para muchos calificaba como un Estado fallido. Frente a esta especie de descalabro del Estado que tenía el país, ha habido un proceso de recuperación de lo público y de recuperación del Estado. Un proceso que inició a finales de 2006 cuando Alianza País, liderada por Rafael Correa, obtuvo la primera de 14 victorias electorales que se han desarrollado en la última década. Con lo cual, se logró legitimar una democracia duradera que ha sido recuperada por etapas. En aquel año, el entonces candidato Rafael Correa ganó las presidenciales con el 57% de apoyo ciudadano. Más de 3 millones 500 mil personas votaron por el Nobel político. A partir de ahí, logró más triunfos electorales. El 15 de abril de 2007, ganó la consulta para convocar a la Asamblea Constituyente con el respaldo del 81.7%. El 30 de septiembre de 2007, los candidatos de gobierno ganaron arrolladoramente las curules para asambleístas constituyentes. El 28 de septiembre de 2008, venció en el referéndum para aprobar la nueva Constitución con el 63.9%. En 2009, Rafael Correa ganó en primera vuelta la presidencia de la República con el 52% de la preferencia electoral. Esto se ve reflejado además en los importantes avances que el país ha tenido en diferentes áreas estratégicas, gracias a la sinergia que actualmente mantienen las funciones del Estado, lo que ha permitido articular esfuerzos para lograr los objetivos planteados. La fortaleza política del presidente Correa hizo que de su figura emane la legitimidad para todo el sistema político. En la consulta popular de 2011, la voluntad del soberano brindó un respaldo importante al proceso político de la Revolución Ciudadana, lo que permitió grandes cambios en la manera de brindar justicia en el país. En 2013, la victoria electoral número 9 de Rafael Correa con Jorge Glass como compañero de fórmula, permitió avanzar con el trabajo en beneficio del país. Dicho binomio ganó las presidenciales con el 57.2% de apoyo. Más de 4.900.000 personas votaron por Alianza País. La estabilidad política fue respaldada en las últimas elecciones de 2017. Es muy difícil encontrar un periodo en la historia que haya combinado estabilidad institucional y proceso de democracia y de consulta a la gente. Es prácticamente inédito. Es así que después de 10 años, la ciudadanía no exige la salida del gobernante de turno, sino todo lo contrario. El pueblo ya no sale a derrocar a presidentes, sale a defender un proceso tal y como sucedió el 30 de septiembre de 2010, día de la sublevación policial. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en el tema laboral, en estos últimos 10 años se incrementó el salario, se eliminó la tercerización, entre otros puntos. El gobierno nacional priorizó al ser humano antes que al capital. Vamos a verlo. Hace 10 años recibimos un país en el cual con el eufemismo de flexibilización laboral se había legalizado la explotación con figuras tales como la tercerización. Una de las promesas de campaña de Rafael Correa en 2006, año en el cual participó por primera vez en una elección presidencial, fue terminar con la tercerización e intermediación laboral. El entonces candidato a este tipo de sistemas los consideraba como precarización laboral. Un tema a favor del empresario, pero tal vez puede estar perjudicando en algo a los empleados. No teníamos derechos nada por el estilo, probablemente jubilación. En 2004, el expresidente Lucio Gutiérrez expidió un decreto ejecutivo en el cual reglamentó la tercerización laboral. Hasta el 2007, más de 4 mil empresas tercerizadoras operaban en el país. De estas, solo 550 tenían permisos emitidos por el Ministerio del Trabajo. Cuando llegamos al gobierno, encontramos un Estado que veía al trabajador como un objeto más del sistema productivo del país, que veía al trabajador como una pieza más de la cadena productiva. Y evidentemente eso hacía que el trabajador no sea considerado como el eje fundamental de la producción. El 29 de abril de 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi aprobó el mandato 8, con el que se puso fin a la tercerización, a la intermediación laboral y al trabajo por horas. Se abolió esa tercerización, que era una forma nefasta de precarización laboral, el trabajo por horas. Otro de los logros de este gobierno en temas laborales fue el de dignificar el trabajo doméstico remunerado. No se tenía lo que es el seguro social, no había los décimos, no había vacaciones, en horarios básicamente de 12 horas y hasta más. El hecho de que nos hayan puesto en el grupo de trabajadores en general y que nuestro salario sea unificado, eso ha sido un gran logro realmente. Las personas con discapacidad también se beneficiaron de las políticas laborales. Por disposición legal, las empresas con más de 20 trabajadores están obligadas a contratar a personas con algún tipo de discapacidad. Antes tenían muchas más dificultades para encontrar el problema, claro que sí. Ahora, gracias a esta política, pues tenemos más éxito. Ahora tenemos oportunidades todas, las personas con discapacidades. La decisión política del presidente Rafael Correa ha permitido que los derechos de los trabajadores sean garantizados en la nueva Constitución de la República. Son esas cosas que de alguna manera le han devuelto la dignidad al trabajador ecuatoriano. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El país no contaba con inversiones en espacios estratégicos. 2017 30 mil millones de dólares en inversión en sectores estratégicos. ¡Oh, hombre! Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8 horas 30. Yo cuido de mis niños preparando lo que les gusta usando energía limpia. Ahora estoy más segura conectando a mi familia. Porque adquiero mi cocina de inducción en cómodas cuotas y la energía para cocinar es gratis. Actualízate a la última versión de lo que siempre conectó a tu familia. Cocinas de inducción. Se encendió la buena cocina. Los ecuatorianos somos gente de fuerza, tenacidad y valor, incluso antes de ser un país. Hace dos siglos, en la noche del 23 de mayo de 1822, el ejército patriota, formado de serranos, costeños y latinos de la región, avanzó por las faldas del volcán Pichincha, bajo el mando del general Antonio José de Sucre. En la mañana, se encontraron con las fuerzas españolas y luego de una larga batalla, conquistamos al fin la ansiada victoria. Ahora en la entrada del Templo de la Patria, podemos leer la frase que nos recuerda, aquí renació la patria. 24 de mayo, la batalla del Pichincha. Ecuador TV, somos valor. De regreso, les contamos que en Ecuador el 70% de la población tiene acceso a agua segura para beber, convirtiéndose en uno de los países pioneros de la experimentación y avance de desarrollo sostenible. El líquido vital que reciben los ciudadanos en su vivienda son una fuente mejorada y de calidad libre de microorganismos. El 79% de la población en la zona urbana toma agua segura, mientras que en el área rural, el porcentaje alcanza el 51% de la población. Ecuador es uno de los 12 países a nivel mundial que forma parte del proyecto piloto en la medición de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible en el tema de agua limpia y saneamiento. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT formuló una invitación a estudiantes y productores audiovisuales ecuatorianos a que presenten sus productos de entretenimiento familiar, musical, comedia, cultural, deportivo y de suspenso para que sean difundidos a través de la plataforma CNT Play. Un comité de selección se va a encargar de escoger las mejores propuestas. Tenemos un presupuesto importante creo yo y aspiramos a poder seleccionar al menos unas 7 series de 12, 13 capítulos para que sean nuestras series principales en CNT Play. Esta propuesta que estamos haciendo a todos, a los estudiantes, a los productores y productoras profesionales, pues es una ventana para el talento nacional. El ejército ecuatoriano informó que el militar Ricardo Alexander Ortega Arevalo falleció este lunes 15 de mayo tras el accidente de tránsito ocurrido hace algunos días en Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago. El uniformado fue trasladado luego del siniestro al hospital de las Fuerzas Armadas en estado crítico, pero lamentablemente murió en un derrame cerebral, según el diagnóstico de la Casa de Salud. Sus restos serán trasladados vía aérea hasta Zamora, donde fue oriundo. El resultado de este trágico hecho deja hasta el momento 5 personas fallecidas. Y a las 10 y 59 de la mañana se registró un sismo de magnitud de 4.8, según lo informó en el Twitter del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El epicentro se registró en la península de Santa Helena, a 37.44 kilómetros de profundidad. Por otro lado, el eco 911 señaló que no recibieron llamadas de emergencia y que a través de las cámaras de seguridad se visualizó que el movimiento telúrico se sintió en varias provincias del país. La ciudadanía salió a las calles por seguridad, pero minutos más tarde retornaron a sus labores cotidianas. Y esta mañana zarpó el buque Escuela Guayas en el Crucero Internacional Atlántico Norte 2017. Aquí participaron 169 personas, entre oficiales de planta, guardia marinas de arma y de servicio, entre ellos 12 mujeres. El objetivo del crucero es complementar la formación profesional de los nuevos oficiales, quienes estudiaron por cuatro años en la Escuela Superior Naval. En septiembre el buque estará de retorno y en diciembre será la graduación de los nuevos oficiales. El buque va a participar en tres eventos internacionales. Entonces, en Norfolk, Virginia, en Estados Unidos, en Boston, en Canadá. Entonces, ellos tienen unas planificaciones que, de esos eventos internacionales en los que participan cientos de veleros, es realmente una representatividad nacional. Entonces, el buque va con su banda de músicos, con su comida, con sus bebidas. La cultura, claro. Este es, de hecho, un buque de guerra, un buque de la Armada, es un espacio soberano del Ecuador por donde quiera que esté. La Escuela Politécnica Politécnica del Litoral presidió la agenda de servicios climáticos para la salud pública. Médicos epidemiológicos, promotores de salud, entre otros, participaron de este taller informativo que busca vincular a la academia con la comunidad en la prevención de virus producidos por el mosquito Aedes aegypti. Los cambios climáticos y enfermedades vectoriales fueron evaluados en este taller donde participaron autoridades de salud, nacionales, extranjeras, estudiantes y docentes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Hay una relación entre el incremento de la temperatura y el aumento de la cantidad del vector. Lograr que la comunidad se mantenga haciendo esas medidas preventivas y no sea solamente ocasionalmente que participa porque ha habido una alerta, porque ha habido alguien que se enfermó. Mary Hayden, del National Center for Atmospheric, indica la vulnerabilidad en los ciudadanos al ser contagiados con los diferentes virus. Asimismo, señala la aplicación de los recursos para atender los casos registrados. Claro que son menos graves, pero en cambio sí hay los efectos que pueden aparecer a los niños, a los bebés, a las mujeres embarazadas. Entonces, eso está más aparente ahora que estamos haciendo las investigaciones. Entonces, para nosotros significa que tenemos que dar más energía, más de nuestro tiempo, más recursos. Ecuador fue uno de los últimos países donde se introdujo el virus del Zika, gracias a las actividades de control y prevención. Así lo destacó la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Por eso pudimos tener menor número de personas infectadas, menor probablemente circulación del virus que en otras partes de la región, como fue nuestros vecinos en Colombia y en otros países de las Américas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, registra que durante mayo la intensidad de lluvias reducirá. En la cita también participaron meteorólogos, climatólogos, investigadores del fenómeno del niño y estadísticos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Enseguida, una de las frases más representativas del presidente Rafael Correa. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. No importa en qué lugar estés. Puedes ser un oficinista, un estudiante o un ama de casa. Todos en algún momento tenemos preguntas. Y para obtener las respuestas solo tienes que contactarte con nosotros. Puedes escribirnos un mail. Enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Y si aún te quedan dudas, puedes llamarnos en vivo y en directo para hablar con nuestros expertos. ¿Aló? Al mediodía, todas las respuestas... Para todas sus preguntas. Así reaccionas cuando en este Día de la Madre y del Padre puedes decirles cuánto los quieres. Habla con ellos ilimitadamente, porque con tus recargas superiores a 6 dólares en tu chip más, tienes llamadas libres a fijos y móviles CNT. Además, recibes bonos en redes sociales y más minutos para hablar con otras operadoras. Cámbiate al prepago que puede más. CNT es LTE 4G. Le invitamos a ver El Otro Lado D, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El Otro Lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El Otro Lado D. Todos los sábados, 20 horas por Ecuador TV. El sociólogo y exalcalde de Quito, Augusto Barrera, comparte con Javier Lazo su criterio respecto a la situación actual de la ciudad en materia de movilidad y urbanismo, a tres años de la administración de Mauricio Rodas, en un nuevo programa en vivo de Palabra Suelta, este miércoles 22 horas. Estamos de regreso. Un nuevo proceso se plantea en contra del expresidente del Banco Central del Ecuador, Pedro Delgado. El fiscal de la nación, Carlos Bacamanchero, pidió a la Corte Nacional de Justicia que se fije una fecha para dar una audiencia de formulación de cargos por enriquecimiento ilícito. Esto mientras el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia. El anuncio lo realizó el fiscal general Carlos Baca, quien habría solicitado ya a la Corte Nacional de Justicia que fije una fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de Pedro Delgado por enriquecimiento ilícito, delito que según el Código Orgánico Integral Penal se sanciona de tres a cinco años de prisión. Tan pronto eso haya pasado, el control de legalidad en la formulación de cargos de la Corte Nacional, podré comentarles a ustedes detalles respecto de los fundamentos de esta acusación fiscal. Delgado prófugo de la justicia y expresidente del Banco Central tiene una condena de ocho años de prisión por el delito de peculado, esto por haber tramitado la entrega de un crédito de 800 mil dólares a través del banco COFIEC sin ningún tipo de garantías. Dicha sentencia no puso fin a las investigaciones en el caso COFIEC, la fiscalía impulsó dos casos más a dicha entidad. En el primero, se analiza 30 préstamos concedidos entre noviembre y diciembre del 2011. En este tema, habría sospechas de un presunto perjuicio al Estado por 1.3 millones de dólares. Mientras que la segunda investigación tiene relación a un presunto lavado de activos en el cual se busca determinar el destino de los 800 mil dólares. Pedro Delgado también fue acusado del delito de uso doloso de documentos falsos, con los cuales habría accedido de manera ilegal a un cargo público. Delito sancionado con una pena de seis a nueve años de cárcel. Carlos Flores, Ecuador TV. Entre enero y abril de 2017, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador logró incautar cerca de 9 millones de dólares en mercadería ilegal. A 300 mil dólares asciende el valor de la mercancía que ilegalmente se pretendía ingresar a Guayaquil. Televisores, vestimenta, calzado y cigarrillos forman parte del inventario de la mercadería incautada por el SENAE, mediante los controles realizados durante el mes de mayo en Guayaquil y sus alrededores. La frontera sur más o menos viene para Guayaquil un 70% y de la frontera norte un 30% hasta la ciudad de Guayaquil. En carretera, la unidad de vigilancia aduanera también logró detectar varios artículos, cuyo destino final era el puerto principal. Hemos encontrado también camiones con productos como cebolla, entre otros productos agrícolas también, que ingresan de manera ilegítima desde el sur del país. En lo que va del año, hemos llegado ya a una cifra de alrededor de 9 millones de dólares en aprehensiones durante este primer cuatrimestre. Los operativos continuarán siendo ejecutados en las fronteras terrestres, aeropuertos y al interior del país. Les contamos también que el periodista e investigador Rodolfo Muñoz presenta su documental Si yo muero primero, un material audiovisual que cuenta datos desconocidos de Luis Señor de América, Julio Jaramillo. Este trabajo será expuesto este jueves 18 de mayo a las 7 de la noche en el boulevard de la plaza 24 de mayo, centro de Quito, junto al UPC. La entrada es totalmente gratuita. También la población de Guayaquil podrá admirar este trabajo el sábado 20 de mayo en el Incine. Y en lo internacional, el diario The Washington Post y el The New York Times publicaron que el presidente Donald Trump reveló información altamente clasificada sobre el autoproclamado Estado Islámico con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante su visita el pasado miércoles en el que hablaron sobre yihadistas y la utilización de computadores portátiles para realizar ataques. El mandatario a través de su cuenta de Twitter defendió su derecho de compartir información sobre terrorismo. La Casa Blanca, en un principio, negó esta acusación, pero luego indicó que Trump no comprometió fuentes de inteligencia de países aliados, como lo han denunciado los senadores demócratas. No, no discutimos lo que es clasificado. Lo que les dirá es que en contexto de eso, esa discusión, el presidente lo que discutió con el canciller fue enteramente apropiado a esa conversación y es consistente con la rutina de compartir información entre el presidente y cualquier líder con el que esté comprometido. No voy a ser el que confirme si esa información, eso puede arruinar nuestra seguridad. Y en México, la arquidiócesis condenó el ataque contra el sacerdote Miguel Ángel Machorro de la tarde de este lunes, después de la misa de las 6 de la tarde. Un hombre lo hirió con un cuchillo por varias ocasiones. Afortunadamente, el sacerdote no murió. La ciudadanía se moviliza en contra de la violencia en este país. Este martes, la periodista Sonia Córdoba, del diario El Costeño, en Jalisco, sufrió un atentado donde murió su hijo. Este hecho se da un día después del asesinato a tiros del periodista Javier Valdés, en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Y el juez federal de Argentina, Marcelo Martínez de Giorgi, procesó a la presidenta de la organización Madres de Mayo, Eve de Bonafini, por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos, durante la presidencia de Cristina Fernández. Una vez que se conoció la noticia, se difundió un video en el que Bonafini denunció persecución desde el gobierno de Mauricio Macri. Según la acusación, Sueños Compartidos significó una inversión de más de 1.200 millones de dólares, pero que solamente se transfirieron 750. Y organismos de derechos humanos rechazan el hinchamiento de un hombre en Bolivia, acusado de matar a un joven para robarle. Más en el siguiente resumen. La policía de Rowen cerró varias calles alrededor de la plaza de San Marcos, en Francia, tras los reportes de un tiroteo en horas de la mañana. Según medios locales, un comerciante murió. Se cree que el sospechoso se ocultó un bloque de apartamentos cercano al lugar. Francia se mantiene en alerta desde los atentados en 2015. El gobierno de Siria negó las acusaciones hechas por Washington sobre la supuesta existencia de un crematorio para deshacerse de los cadáveres de presos asesinados en la cárcel de Zainaya. Esta declaración se dio durante la nueva ronda de negociaciones de paz para Siria en Ginebra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien tratará de convencer a Trump de no entregar armas a las milicias kurdas en Siria. Turquía respalda la lucha del gobierno de Bashar al-Assad, mientras que Estados Unidos pide su salida. En un video de 10 minutos, Hansa Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, quien ahora tendría alrededor de 28 años, instó a los seguidores de Al-Qaeda a realizar ataques suicidas para vengar la muerte de su padre. AMSA es calificado como un terrorista global especialmente designado, la misma denominación que tuvo Osama. Un grupo de personas golpearon a un hombre de 38 años en una plaza de Bolivia, acusado de matar a un estudiante para robarle. Ocurrió en San Julián, a unos 175 kilómetros de Santa Cruz, cuando la ciudadanía rebasó el cordón policial e ingresó a la comisaría para sacar al acusado. Organismos de derechos humanos rechazaron este acto. Una mujer y dos menores de edad murieron en la madrugada de este martes, luego de que un deslizamiento de tierra provocado por la temporada invernal en Colombia, sepultó la casa en la que se encontraban al sur de Bogotá. Además, asciende a 24 mil el número de damnificados. En Barranquilla, varios arroyos se desbordaron, provocando graves inundaciones. Fanilara, Ecuador TV. También les contamos que Ecuador reacciona frente a las medidas para los migrantes que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Son inmigrantes ecuatorianos que llegaron a Estados Unidos en busca del sueño americano y que ahora están viviendo una pesadilla debido a las leyes anti-inmigrantes implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchos de ellos son familiares de víctimas derredadas de migración. Mi hogar y mi familia me afectó mucho. En primer lugar, porque él era el sustento de la casa, aquí y afuera, en el país de nosotros. Él ayudaba a su mamá, tiene enferma, tengo una hija de mi hija que es mi nieta, tiene problemas médicos. Tras las órdenes ejecutivas de Trump sobre migración, la comunidad inmigrante indocumentada vive atemorizada debido al incremento de detenciones y deportaciones. Mucha gente está desesperada, está angustiada, está con miedo y a veces tenemos la impotencia de que podemos permitir este tipo de violaciones y no hay una voz que grite por ellos y no hay una voz que los ayude. Con la finalidad de ayudar a los ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos, el gobierno de Ecuador lleva a cabo un plan de contingencia consular que permite a la comunidad acceder a charlas de información sobre las leyes de migración, asesoría legal y talleres de apoyo psicológico para familiares de ecuatorianos detenidos en centros de migración. Al menos acá en el área triestatal estamos activados en las visitas a las cárceles, hemos descubierto que en los centros de detenciones donde más existe la gente con un alto grado de vulnerabilidad y creemos que ahí es donde se tiene que enfocar el trabajo del plan de contingencia. A pocas semanas de su implementación, el plan de contingencia consular ya da resultados. Empezamos a hacer un recorrido en las cárceles de migración, empezamos a hacer un monitoreo de la mayoría de todos los casos en los cuales saber si tenían un abogado, si estaban siendo asesorados de la manera correcta y si no, pues veíamos la manera de nosotros asesorarlos legalmente. Los ecuatorianos que hayan sido víctimas de migración pueden contactarse a los consulados de Ecuador en Estados Unidos y visitar la página de la Cancillería www.cancilleria.gov.es. Los residentes en los estados de Nueva York, New Jersey y Connecticut pueden contactarse al teléfono que aparece en pantalla. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Bien, aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Siete de la noche compartimos más noticias con ustedes. Pasen bien.